Los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad. Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad, con barrales vamos al frente. Nos une el amor por la ciudad. Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad, con barrales vamos al frente. Nos une el amor por la ciudad. Ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales. Nosotros sabemos lo que necesitamos, los ciudadanos aquí mandamos. Queremos una jefa que diga la neta, que nuestra lucha sea su meta. Queremos una jefa rifada y valiente, que dé la cara por toda la gente. Queremos una jefa que ame la ciudad, que defienda nuestros sueños y nuestra libertad. En nuestra ciudad ya salió el sol, ya está en movimiento, ya está en acción. Nuestra ciudad es imponente, nuestra ciudad ahora está al frente. Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad, con barrales vamos al frente. Nos une el amor por la ciudad. Aquí nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad, con barrales vamos al frente. Nos une el amor por la ciudad. Ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales, ale, ale, barrales.